A ver amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, ya saben, el día de hoy pues felices, vamos a estar platicando un tema de Guadalajara. El día de hoy Chivas tiene vía libre para negociar a Jordan Carrillo. Esto ya es algo que hemos platicado en otras emisiones, por ahí se habla mucho de que Jordan Carrillo estaría en la órbita precisamente del equipo de Guadalajara, y ese es un tema que la verdad ha estado como que súper boom, ¿no? Este media punta de Saltos Laguna vuelve a estar entre los mencionados, la verdad es que por aquí estoy buscando un poquito más información de Jordan Carrillo, cómo está el tema del precio, cómo se ha movido el tema de Jordan Carrillo, cuánto es lo que cuesta, y platicar un poquito más a fondo de la situación que hasta el momento hoy se ha estado moviendo. Bueno, vamos a platicar un poco de esto, gracias por estar aquí en el canal, te invito a que dejes un muy buen like y un comentario, y la verdad es que a nosotros nos ayudaría mucho llegar a más personas. Vamos a platicar también un poquito del tema, por supuestamente del técnico, la verdad es que hoy hay muchos rumores en cuanto a esto y creo que también va a ser importante de platicarlo. Ahora, vamos a comentar sobre todo el tema de Jordan Carrillo, que es como que lo principal, así que quédate aquí, si te gustan las camisetas, te invito a que te lances aquí abajo en la descripción de este video, porque nuestros amigos de Camisetas Fútbol, la verdad es que tiene unas playeras a un precio súper bueno y accesible, así que vámonos con esto que la verdad está siendo súper, súper interesante. Así que, bueno, la situación hoy con Jordan Carrillo la verdad es que no es menos importante, es un tema súper, súper interesante. Jordan Carrillo es un jugador que ha tenido experiencia europea, estuvo por ahí en el Sporting de Gijón un tiempo, es un joven que en el equipo de Santos Laguna la verdad es que ha trabajado muy bien. Hoy se habla de que básicamente le restan algunos meses en cuanto al tema de su contrato, y que lo más probable es que se habla muchísimo, que pues básicamente salga del equipo y se vaya al fútbol de Guadalajara. Se dice que Santos está dispuesto a negociarlo, pero bueno, vamos a hablar un poquito más a detalle de esto. Bien, pues es obvio que Chivas fracasa en el Apertura 2024, no sé si llamarlo fracaso o no, pero pues la verdad es que sí tuvo por ahí un tema un poquito complicado en esa situación. Ahora, lo que es importante mencionar es que el mediapunta de 22 años ha tenido opciones destacables en la Sub-23, lo ha hecho muy bien, ha generado bastante, y la verdad es que por ahí se habla mucho de ya una posible salida del futbolista. Esto no es nada nuevo. Ahora, se habla mucho también que Jordan Carrillo está muy pronto a terminar el contrato. En las últimas horas, ya Jesús Hernández señaló que ya hubo contactos entre Chivas y Santos Laguna, y que el equipo estaría dispuesto a vender a Jordan Carrillo. Por las características que tiene de que es un creativo, tiene visión de juego, asiste, y su llegada sí que podría ser útil para el rebaño sagrado. Hay que recordar, el rebaño llega mucho, pero no concreta, y este ha sido un tema que pues bueno, por ahí sí habría que tenerlo muy presente. Un jugador importante de Santos, y vamos a ver cómo funciona por ahí, el tema de la negociación. Entonces, pues por ahí es el tema Jordan Carrillo, veamos cómo se da esta posibilidad, y bueno, la verdad es que no deja de ser importante en ese sentido. Ahora, en otras ocasiones y en otros movimientos, la verdad es que por ahí se ha estado moviendo mucho algunas situaciones en cuanto al técnico. Me han estado preguntando mucho que quién podría ser el técnico y cómo estaría manejando. Hay que recordar que desde el proyecto que venía manejando Fernando Hierro, junto con los directores deportivos que encabezaban el proyecto, pues tenían la idea de tener un directivo, vaya, europeo, ¿no? Así que muchos han preguntado, oye, Almeida, regresaría Almeida, el regreso de Almeida. No, la verdad es que Almeida no está considerado, porque ellos buscan más un perfil europeo. Entonces, ese es un tema por ahí un poquito complicado, polémico, y la verdad es que da mucho de qué hablar. Así que sí, se habla de un perfil europeo, se habla de Óscar García. Yo creo que de él hemos escuchado poco, pero recientemente, en una conferencia del día de ayer, o hoy, cuando lo veas, en Champions, a Óscar García y un gent, básicamente él dice que está pronto a regresar a entrenar a algún equipo. La verdad es que yo considero que hoy Chivas sería el candidato principal, sobre todo por la dirección deportiva de estos españoles, ¿no? Entonces, pues bueno, es un exfutbolista, entrenado al fútbol español, tiene buenas referencias, y la verdad es que hoy suena mucho para que pueda llegar al equipo de Guadalajara, ¿no? Tiene un buen currículum, la verdad es que sí, yo creo que hoy es un especialista, ¿no? Es, entrenó al Celta de Vigo, estuvo en el Barcelona un tiempo, estuvo cerca del Nápoles, o sea, es un directivo con experiencia, ¿no? Alguien nuevo definitivamente no es, y Óscar García, pues ha sabido trabajar muy bien. Tiene licencia UEFA Pro, la verdad es que ha estado un buen tiempo como entrenador, bueno, no tanto, pero ha sabido trabajar, ha entrenado equipos en la Liga Europea, en el Barcelona, Brighton, Watford, o sea, equipos importantes. Podría venir a Chivas a empoderar una filosofía diferente, estaría muy bien. Vamos a ver qué ocurre, la verdad es que yo creo que hoy se vienen muy buenas cosas, lo estaremos analizando, y bueno, eso es lo que se viene el día de hoy. Cuídense bastante, hasta luego.